Hola, 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 hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña En una edición más de mi canal, su canal, esta Se titula Te lo dejo bien en claro Y esto, dice así Hoy te vengo a dejar, ¿quién es el cabrón que te pone la muestra, pendejo? Mejor ya cállate la boca Con tanto predicar, yo no costumbro hablar Mis hechos hablan por mí En este barrio soy yo El mero verga de este lugar Porque comando con solo un rimón Te pongo la muestra, cabrón Pues te voy a dejar en claro Que soy el romántico de Guanajuato El que con un diario de letras Te dejó un bajón Pues tú me temes Ingrato Hoy te estoy restando a ti, pendejo A un gran concurso de rap Vibro pisado Para callarte el puto cisco Y no andar hablando Yo solamente quedo la marca del diablo Por eso soy cabrón Porque soy romero Y te pongo a ti A mí me importa si te apellidas Bermúdez Bueno, eso le caiga mejor Porque soy el romántico perrón Que te ponga la muestra Con el dielgo del rap Lo traigo en mi cabeza En un juego de rap Te cayó la boca Porque marcan hechos Mis hechos Dejan huella en esta vida Cholero soy Porque he creado en Guanajuato Porque él eres tú No me llegas a mí Te estoy retando a ti Para que te dé claridad Para que te quede claro Que soy mejor en esto Mejor cállate payaso Mejor cállate al cirquero Porque soy cabrón En Guanajuato Fui Hecho por el señor Antonio Romero Y radicando En este rap Improvisado Al tomate Milpero De mierda Que le caiga mejor Porque no tiene Éxito en esto Porque los hechos Hablan por mí Y tú no más caes Como los predicadores Hablando y hablando Mientras que están Llenas de pecado Por eso suelo brillar Que ellos Pues tengo a mi virgencita Del lado derecho Y a Dios patrón Santísima Trinidad Que me hace perrón Y no lo cuento Retraicionar Porque voy A ver a la morena Que me da licencia De vivir esta vida Cholera Para ponerte La muestra En este rap Improvisado Que te quede Claro Pendejo Mejor caer De a limpiar Los puercos De tu casa Que no más Para eso Sirves Por eso Nunca podrás Poner la muestra Porque te falta Porque te falta Lo que yo Me sobra Flow En esto Y humildad Sencillez Honestidad Me sobra A mí A ti te falta Respeto Te atreviste A cantarme A mí Un tiro Pero Agachas La cabeza Y empiezas A chillar Como una niña Pendejo Que te quede Bien en claro Que en esto Soy yo El amo En la Jesús Es camilla Solamente Tengo yo Humildad Mi corazón Para que te quede Claro Y pendejo Cállate De predicar En esto Tómate Mil Pero No eres Nadie Para decirme Qué hacer Soy el Que suena En Guanajuato Razón De ser Por eso Arma De rap Pero Tengo En mi rap Explosivo Como Un motivo De inspiración No tengo Que pelarte Ni hacerte Caso Lucho Por mi sueño A ti Que te valga Verga Por eso Suelo Brillar Por no Hacerte Caso Podrás Hablar De mi Pero Te falta Mucho Para ser Como 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 Yo Soy Como Un león Casando A su Presa Y Actuar Con Precisión Lebuto Demuestro Con Con Hechos Lo que Tengo Exitoso Romántico De Guanajuato Soy yo El perrón Domino Domino En este Barrio De la Jesús Escamilla Con Mi Rat De Martillo El Hielgo Del Chamuco Porque En este Rap Improvisado Soy Como El Crack De El Messi Perrón A Nivel Dios Pues Que Te Quede Claro Morro Caile Ya Para El Arroyo De La Soledad Con Tu Morrilla Que No Valen Ni Sirven Solamente Por Hablar Pendejadas Pues Que Te Quede Bien En Claro Que Yo Soy El Amor Yo Soy El Romántico De Guanajuato Junior Romero Magaña Con Toda La Actitud Le Demostamos De Vuelta Después Una Dislocación De Codo Mínima Pues Aquí Estamos De Vuelta Para Jugar De Vuelta Con El Corazón En La Mano Con El Club Gallos Como El Deportivo Allende El Equipo De Mi Barrio Yo Soy Romántico De Guanajuato Junior Saludazos Para Gonzalo Para Ari Para Dani Para Rubé Para La Cámara Para Los Albañiles De Tarimoro También Para Toda La Raza Del Club Gallos Los Directivos También Para La Casa Club Ubicada La Salida La Cebuche Con El Señor Israel Rojas Yo Soy El Romántico De Guanajuato Junior Romero Magaña No Se De Suscribirse Y Activar La Campanita Hasta Hasta la